Funcionarios municipales protestaron en la plaza 24 de septiembre reclamando dos meses de sueldo y la ampliación de sus contratos. Nos dicen que nos vamos, que no hay sueldo para ninguno, que no hay contrato para nadie, después de que nos dijeron que sigamos trabajando, que iba a haber continuidad laboral. Son funcionarios municipales que reclaman por meses de sueldo, además de contrataciones que debía supuestamente realizar la alcaldía. No nos han cancelado los dos meses para nada y estamos esperando que nos cancele. Todos los compañeros estamos en eso, en la huelga. Nos sentimos usados básicamente, porque lo han hecho es usarlo y luego descartarlo. Hemos trabajado en los traslados de los mercados, hemos recibido apedradas, cohetazos de todo. La cuestión que, como ya se culminó todo, el mes de mayo y de junio, recién en julio nos informan que no va a haber contrato. El secretario de gestión, Jorge Landívar, explicó la situación. Estos señores no pueden cobrar el sueldo desde el mes de abril porque ya no están en funciones, no están trabajando. Sin embargo, hubo alguien que se aventuró, que no ha sido la secretaria, un funcionario de segundo nivel, que se aventuró a decirle, no se preocupen, vamos a solucionarlo esto, van a tener nuevos contratos. Nada, por supuesto, por escrito y además esa persona no tenía la competencia como para poder ofrecer cargo. La huelga de los trabajadores municipales se realiza fuera de la alcaldía en la plaza 24 de septiembre.